La casa de mis sueños cuesta 30 años de mi salario ¿Qué estás tomando? Exceso el horario No sé ¿Tan bonitos? Y pues si yo muéstramelo ¿De qué ciudad es? De las Vegas ¿Es del hotel qué? New York New York, New York, ajá Vegas Bueno, ahora sí, ¿qué estás tomando? Bueno, dejemos ahí en este momento Señores, terminamos las puertas del sofá Miren qué lindo esto Y resulta que dijimos, tenemos que comprar las chapas Pues como no las compramos, decidimos ponerle este taco de madera ¿Sí? Para... Se ve bastante bien Para mantener La puerta Quieta Así que A este lado también le pusimos otro Y esto nos permite Abrir Abrir Tachán Bueno, mientras mi señora se termina ¿Qué has estado hasta mañana? Ahora sí Estaba tomando Coca-Cola Estaba tomando Coca-Cola Con pastel Con un pastel que compramos en una tienda que vende cosas a un dólar Así que compramos unos pasteles que están deliciosos Bueno, esto es en términos generales chicos Bueno, ya luego en algún momento les haremos un video un poquito más profesional Más pausado, más pausado con mejores tomas Pero bueno, en términos generales Esto es lo que tenemos Nuestra litera Donde está Matías viendo un video Este es el closet Esta estructura de madera que tenemos grande acá Esto Este mueble que ustedes ven acá Es la cocina Todavía falta instalarla Cortar Tenemos que cortar todo el mesón Porque pues está mucho más largo De lo que lo necesitábamos Pero así lo vendían Y tenemos que comprar la La poceta El lavaplatos de metal Para ponerlo Para poderlo incrustar Justo donde está la nevera Y la nevera la vamos a meter Donde está Freya En esa parte hay una puerta Que conduce hacia el interior Y bueno Matías Ya se puede subir y bajar Tranquilamente Ya se independiente Y este Es un sofá Que toca conseguirle Una espuma Hacerle Su El forro Hacerle el forro Y todo Y esto que tenemos acá Es El baño Es un baño completo Con tina Con jacuzzi Con sauna Con todo Allá adentro Así que Luego se los muestra Luego se los muestro Cómo está funcionando Este es nuestro bus Son 12 metros cuadrados Y justo detrás mío Está el espacio Donde yo manejo Así que bueno Esto es Parte de Querer viajar Querer seguir El viaje Aunque todavía no sabemos Si se va a lograr o no Decidimos invertir Algo de dinero En esto Aprovechamos un tema Para Para poder comprar el mueble La madera Así que bueno Estamos dando Pequeños pasos Que para nosotros Son pasos Gigantes Porque llevábamos Un mes Literalmente Sin hacer nada Peque Mati Mati ¿Tú eres Harry Potter Que vive bajo las escaleras? Mati es Harry Harry Potter Que vive bajo El sofá del bus La casa de mis sueños 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 Será la que Dios quiera La que Dios quiera La casa de mis sueños 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 La casa de mis sueños